Está finalizando el partido entre LHCF vs Rayo Bellacano Pues esta es la liga, hoy se enfrenta a estos equipos como ya les dije en la liga Hoy el resultado por ahora está 4 a 0 a favor de LHCF que le está ganando a Rayo Bellacano Y pues el próximo partido Rayo Bellacano será ante Bayo Dolit este jueves 4 Vale aquí claramente se ve que el primer gol andaría a los de LHCF 45,5 extra del jugador Tete Moreno 1 a 0 serían al descanso y en el segundo tiempo a los minutos 52 anotaría el segundo En el segundo gol el jugador Boya a los 52 minutos Y el tercer gol también andaría solamente a los minutos del jugador Chávez del Torre a los 53 minutos Y a los 72 minutos anotaría el cuarto gol el jugador un gol para LHCF Vale pero vamos a ver las estadísticas del partido que estaba superior Vale aquí claramente se ve que estaba un poco superior LHCF No tanto que no tenía ningún tipo de costo y Rayo Bellacano tenía 40 minutos en casa Por eso vale y conmigo nos vemos en el próximo video Cuídense y bendicen los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!